Permanentemente decimos que la salud capilar es un tema que nos interesa muchísimo a las mujeres y a los hombres y que nos lleva a reflexionar avanzando cierta edad sobre los cuidados que deberíamos tener no solo por lo estético, también por lo físico, ¿no? De todo esto y mucho más hablamos como siempre con Eduardo Veterini. Recibe las cámaras de semanario. El gusto de estar ahora con un amigo ya de semanario, con Eduardo Veterini. ¿Cómo andas Eduardo? Muy bien, el gusto es mío. La verdad, Darío, que me encanta que vengas a visitarme. Bueno, gracias. En realidad tenemos que agradecerte porque sabemos que estás con mucho trabajo pero te haces unos minutitos para la nota y esta nota tiene que ver también con los tratamientos que vos brindás. Hoy vinimos básicamente para hablar de los tratamientos, pero antes te pregunto, ¿cómo está el trabajo? La verdad que muy bien. Nosotros, como ya sabés, nos ampliamos el año anterior y, bueno, armamos bastantes gabinetes. Estamos todo el tiempo enseñando gente para trabajar y, la verdad, estamos trabajando muy bien. Bien. Están muy contentos. Admito que hay mucha gente que te conoce hace mucho más, pero nosotros desde que te conocemos vemos a una persona que va por los tratamientos naturales, por los tratamientos no invasivos, por lograr los resultados en el menor tiempo posible y que el cliente quede conforme. Son básicamente una terapia, se puede decir, casi natural. Totalmente. Ese es nuestro estilo desde hace 30 años. Nosotros hacemos tratamientos no invasivos. Acá no hay ni inyecciones, ni cirugías, ni dolor, ni molestia. Solo se hace un tratamiento placentero en base a masajes y los masajes son muy importantes para el tratamiento capilar porque últimamente he escuchado por ahí algunas opiniones contrarias. Yo creo que el masaje es muy, muy importante porque flexibiliza los tejidos, porque aumenta el metabolismo, la irrigación sanguínea. Esa es una explicación muy concreta de que es muy importante el masaje con aparatología y con productos. Y ahí nos detenemos porque los productos sí son un desarrollo que hemos realizado en nuestros laboratorios y que nos han sumado realmente muchísimo en lo que es el resultado y en la cantidad de tiempo que necesitamos. Porque hoy es el resultado, entre los 30 y 90 días vemos resultados concretos. Y hemos tenido la oportunidad ya hace algunos meses de conocer nosotros personalmente los laboratorios de Veterini. Y si bien es un laboratorio que se actualiza en forma constante en cuanto a productos, hay productos claves que vos sabés que realmente funcionan, que la gente los busca y la gente los utiliza aquí como en su casa. Sí, por supuesto. Hay una combinación de productos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para la caída del cabello, que muchas personas las utilizan en su casa con éxito también, pero tienen que ser muy perseverantes en lavarse todos los días, aplicar los productos de la manera que corresponde, porque son tópicos, dedicarles 10 minutos diarios, ¿sí? O tal vez menos. Pero con eso se obtiene un resultado también interesante para todos aquellos que, bueno, por distintos motivos no pueden realizar un tratamiento en el instituto. Mucha gente viene de ciudades cercanas, de toda la provincia de Buenos Aires, y muchas veces me dicen, Eduardo, ¿puedo venir una vez por mes? No puedo venir una vez por semana. Entonces, realizamos el tratamiento con estos productos que son muy eficaces. Los hay para distintos tipos de afecciones, ¿no? Hablo de caída del cabello, como podemos hablar de un envejecimiento precoz del cabello, de cabello frágil y quebradizo. En la mujer vemos mucho esto, ¿no? Es decir, mujeres muy jóvenes con problemáticas capilares bastante avanzadas y que se pueden revertir perfectamente. Bien, vamos a hablar de eso. Se puede revertir. Te voy a hacer dos o tres preguntas tipo ping-pong. ¿La calvicie se puede revertir? No, la calvicie no tiene solución. Cuando la calvicie se... Hablamos de calvicie, la persona que perdió todo el cabello en el óvalo superior, que ya no tiene ni siquiera cabello miniaturizado. Bueno, esa persona con nuestro tratamiento no va a tener... No, nosotros por eso realizamos un diagnóstico para poder determinar cuáles son los casos que van a tener éxito con nuestro tratamiento. Eso es fundamental. Ahí va la segunda pregunta. Es decir, el tema personalizado. Vienen y tienen la primera entrevista con vos y yo veo que vos tenés unos aparatitos que son fantásticos, donde podés estudiar detalladamente cada cabello justamente y verificar qué es lo que está ocurriendo. Sí, porque yo creo que en el diagnóstico está el secreto, el primer secreto para tener éxito. Uno tiene que determinar qué tipo de tratamiento debe realizar, qué productos aplicar, con qué frecuencia lavarse, cuáles son los hábitos, la alimentación de la persona. Todo lo que integra un tratamiento capilar y tiene que ver también con cómo se encuentra a nivel general, si está estresado. El estrés es un disparador para la caída del cabello realmente notorio y hoy afecta a hombres y mujeres de todas las edades. Vienen chicos, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios que a veces tienen algún problema de estrés y empieza a generarse esa caída del cabello que molesta y que se puede detener. Perfecto. Bueno, entonces, para aclararle a los televidentes, lo importante, estás teniendo un problema con el cabello, sentís que se te cae, cuando te bañás se te cae, una consulta no molesta y vos le podés dar una idea acabada de lo que está ocurriendo y cómo solucionarlo. Exacto. Nosotros, la consulta históricamente, desde hace 29, casi 30 años, es gratuita. Por lo tanto, nuestro instituto, lo único que sí, tienen que tomar un turno y lo que quiero decirte es que, bueno, normalmente hago yo las consultas, pero a veces, esto está muchas horas abierto, entonces si quieren la consulta exclusivamente conmigo, se lo tienen que decir a la secretaria, si no puede ser que la atienda otro profesional del instituto, que por supuesto que es lo mismo que lo atienda yo, pero bueno, ningún problema en caso de que la persona requiera que le haga la consulta personalmente, tiene que decirle eso a la secretaria. Vetterini, una firma con muchos años de trayectoria y nosotros con la posibilidad de conversar con su titular, con Eduardo Vetterini, a quien le agradecemos este tiempo y estos minutos, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos, realmente te agradezco mucho este espacio. Vetterini, 30 años haciendo crecer su cabello, Vetterini es salud capilar. Hipólito Yrigoyen, 1808, teléfono 491-8566.